...como instrumento para que no se produjeran escándalos, entonces lo mandaba a matar y asesinar. Sí, por ejemplo, aquí hubo una pareja de esposos... Esa es la mamá de Ramfi, ese que anda ahí... Sí, aquí hubo una... ...que se llevó un barco con muchísimos oro y dólares del Estado y del Banco de Reserva de la República Dominicana. ¿Cuándo hemos escuchado a este sujeto decir que él... Que él reniega a eso. Que él no reivindica eso, él lo reivindica. Entonces, reivindicar al sujeto implica reivindicar el Trujillo. No, no, toda la maldad, toda la maldad. La dictadura. Es angelista. Y toda la ignominia. Eso es bueno que los macorizanos conozcan. Llegó a matar mucha gente, que lo mandó a matar. Aquí una pareja, Yanahuán Canaán, que era teniente, mató a Yanahuán Canaán y mató a su esposa, Pilar Baez. Sí, sí, sí. Que, oye, vivió con él. Sí, sí, sí. Y ella se enteró porque esta muchacha era bonita. Quería que él terminara los amores. Pero era una enferma también. Una enferma. Pero imagínate, tú no vas a ser enferma. Y el Trujillo. Y el Trujillo. Pero el papá de ese sujeto, José Domínguez, el papá de Ranfi, que era coronel del ejército, era un asesino también. O sea, es un gen. O sea, la prosapia. O sea, estamos hablando que la gente de la que él viene, Ranfi, era gente malvada, gente asesina, gente sin escrúpulos. Ladrones. Entonces, ¿qué ha hecho Ranfi para que el pueblo dominicano pueda creer que él será distinto de donde proviene? No, porque tú lo dijiste. Ese segmento que a UPA o que puede simpatizar por este sujeto lo hace por dos razones fundamentales. Lo hace hastiado por el fracaso de esta partidocracia. Y entonces, en desconocimiento de la historia. Entonces, piensan que cuando él dice que va a hacer, que va a meter en orden al país, olvidan que ese fue el principal soporte ideológico político. Del abuelo. Del abuelo. Así mismo. El orden, pero sobre la base del atropello. Y que no es el orden. De la muerte, de la persecución. El autoritarismo, la intolerancia. O sea, ese recurso que ellos utilizan, de que como esta partidocracia, que aquí hay delincuencia y que hay que someter a la gente a... No, no es así. Porque la historia lo ha demostrado en todos los países. Era un régimen tan perverso chino, insisto. Y amigos televidentes. Estoy en un programa de televisión, te llamo luego. El teniente, Amado García Guerrero, que se involucró en la conspiración para matar Trujillo, era del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo. ¿Y por qué, Amado García Guerrero? Para que ustedes tengan una idea. ¿De quién era Trujillo? Sí, ¿de quién era Trujillo? Y su régimen. Él tenía amores con una muchacha, apellido peroso, de la romana, y entonces, supuestamente, que un hermano de la muchacha era antitujillista, y le prohibieron, queriendo a su muchacha, que se iba a casar con ella. Que terminara con la muchacha. Y ustedes saben, lo que hicieron con ese joven teniente, de que para que él demostrara su fidelidad al régimen, lo llevaron a un centro de prisión, donde había un grupo de prisioneros. Y tenían un grupo de prisioneros encapuchados. Y le dijeron, para que usted demuestre fidelidad, mate a ese prisionero. Oigan esto. Y él, en una situación como esa, y lo que se representaba ese régimen. Para evitar que lo mataran a él, mató al prisionero, y resultó que cuando le quitan la capucha, era el hermano de la novia. El hermano de la novia. ¿Ustedes creen que eso lo puede hacer nadie? Que no sea un desquiciado. Un desquiciado. Un perverso al más alto nivel. Pero además, hay otro recurso que también quieren utilizar los neotrujillistas. ¿Qué es lo que tiene que ver con, además del llamado orden, entre comillas, que señalaba el chino, es lo del asunto de las propiedades, de las fundaciones, de instituciones? El despojo. Pero todo era de quién? La expoliación. Era un despojo completo, total. Todo era de Trujillo. Todo era de Trujillo. Todo era de Trujillo. Y de su familia. Pero tú no oyes el lema. La república entera. Dios y Trujillo. De tal manera, señores, que este día de hoy, 28, nosotros traímos o trajimos a colación la matanza perpetrada por este, pudiéramos decir, genio del mal. Porque hay mucho que hablar todavía en la República Dominicana de presencia trujillista en el imaginario de muchos sectores conservadores, incluso gente de poder económico y militar. Y mientras el pueblo dominicano no sea capaz de entender la conveniencia política e histórica de que el trujillismo sea definitivamente enterrado, entonces vamos a estar lamentablemente padeciendo toda esta antidemocracia, toda esta manipulación, todo este clientelismo político, toda esta, pudiéramos decir también, ignominia a que nos han sometido los partidos tradicionales que lamentablemente no se han podido zafar en lo esencial del neotrujillismo. Exacto. No, 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 porque son continuadores de Balaguer. Claro. Tanto el PRD, que padeció tanto persecución del mismo balaguerismo. Como el PLD. Como el PLD, terminaron a los pies de la práctica histórica del neotrujillismo que encarnó Joaquín Balaguer. Así es. Y que se expresó en dos componentes fundamentales. La corrupción para comprar conciencia y para oscurecer. Y también el clientelismo político desde la dádiva, que fue el Trujillo que lo implementó. No reporta el amigo...